y la vía que comunica a Guayabal con la avenida El Poblado fue habilitada para la circulación de vehículos tras dos años de parálisis. Aunque se hicieron obras de mitigación, el trayecto ayudará a descongestionar este importante sector de la ciudad. Aunque este no era el panorama que se esperaba entregar en por lo menos un kilómetro de vía que comunica a Medellín con el sur del Valle de Aburrá, un mes de obras de mitigación permitieron habilitar el paso. Ya hemos terminado unas obras que temporalmente mitigan todos los temas de caos vehicular en esta zona tan importante de la ciudad de Medellín. La obra como tal comprendía un carril exclusivo que conectaría a Guayabal con la avenida El Poblado, una estación que se integraría al metro de Medellín e intervenciones en la quebrada. Los trabajos están paralizados por cuenta de los incumplimientos de la empresa constructora. Es una empresa mexicana con otra empresa colombiana. El proyecto va a haber terminado en febrero del presente año. Ahí hicimos una prórroga inicial por seis meses más que terminó en agosto y desde agosto están desafortunadamente las obras paralizadas. La empresa MetroPlus anunció que están a la espera de que salga la nueva licitación para inicios de 2020 retomar la obra en su totalidad. Gracias. Gracias.